¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré A una luz que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Rego mi vida de inquietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿O fueron tus manos o tu voz? O a lo mejor en la impaciencia De tanto esperar Tú llegarás Ay, más no sé No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Ay, más no sé ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus ojos o tu boca? A mih... Mi enamoré ¡Me enamoré! A mih... A mih... A mih... Gracias.